Buen día a todas y todos, el público presente y a las personas que nos siguen a través de la transmisión. Me presento, soy María Patricia Becerril Gómez, madre de tres hijos y la mayor y única hija, mujer, la doctora Ciania Estefanía Figueroa Becerril, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Ciania se encontraba en la ciudad de Puebla haciendo su especialidad en pediatría, en el hospital para el niño poblano. Cursaba ya el segundo año de la especialidad. Fue el 15 de mayo de 2018 cuando recibí la fatal noticia de que mi hija se encontraba sin vida en la casa que ella rentaba. Apenas tenía 26 años. Para las autoridades de Puebla se trataba de un suicidio. Pues con la novedad de que su hija se suicidó. Con esa delicadeza nos dieron la noticia. Eso determinaban porque habían encontrado una supuesta carta póstuma. Prejuzgando, más no investigando. Al pedirse investigara, da inicio nuestro viacrucis. Literalmente. Un estado de desolación e impotencia, frustración, desgaste físico, emocional, económico, en el que nos sumergen las autoridades. Pues nos vemos en la necesidad de reivindicar la memoria de nuestras hijas, ya que en la mayoría de los casos son tipificados como suicidios o accidentes, responsabilizándolas de su propia muerte. Omisión, obstrucción, falta de perspectiva de género y debida diligencia en las investigaciones, además de falta de capacidad, de empatía, de sensibilidad, de capacitación y evaluación de los servidores públicos, es la constante en las fiscalías a lo largo y ancho de nuestro país y la que impera la impunidad. A partir de ser impactadas, destruidas, devastadas por la violencia feminicida, nuestra vida da un giro de 180 grados. Es entonces que la búsqueda de verdad y justicia se vuelve nuestra razón de ser, pero también de hacer, pues en la mayoría somos las familias quienes aportamos evidencias, pruebas, videos, testigos, en lugar de las propias autoridades. El feminicidio no sólo acabó con el principal derecho de Ciania, el derecho a la vida. También terminó con su futuro brillante y productivo. A casi cinco años de haberla encontrado sin vida, déjenme decirles que no hemos logrado que las autoridades en Puebla reclasifiquen los hechos de suicidio a posible feminicidio. En esta oscuridad una luz de esperanza llega al encontrar organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que son pues personas dedicadas con gran profesionalismo a apoyarnos en este desafío en este desafío en que se convierte en la investigación para conocer la verdad de los hechos de la muerte de nuestras hijas. Quisiera decirles que lo que nos une ya no es el dolor, es la fuerza, el coraje y el amor por nuestras hijas para exigir juntas justicia y justicia. El andar colectivo nos ha fortalecido, así como el acompañamiento amoroso de colectivas y mujeres diversas que nos han arropado en este camino tan escabroso y que han hecho suya también nuestra lucha. Sembrando memoria, memoria para no olvidar, para crear conciencia y reflexionar este estado de emergencia brutal en el que se encuentra nuestro país. También quisiera comentarles que es una labor titánica, pues se requieren de muchos recursos, como por ejemplo para llevar a cabo peritajes independientes que a las familias nos brinden certeza y credibilidad de los hechos. Son pocos también los profesionistas o profesionales en criminalística, en medicina forense, en asesoría jurídica, quienes nos brindan apoyo de manera casi voluntaria. La herida que deja el feminicidio se está convirtiendo en una gran grieta cada vez más profunda, pues son cada día más de 11 mujeres arrancadas de la vida, de sus familias, de sus proyectos, de sus sueños, de sus metas, de sus amigos. Pero a su vez exigir justicia, ser la voz de las que ya no están, visibilizar las violencias por las que atravesamos las familias, no solamente son feminicidios, también hay desaparición y violencia doméstica o familiar. A través de eso, pues, nos hemos dado, nos hemos percatado que la defensa de la vida está empezando a crecer en este país. Falta mucho por hacer, así que el día de hoy les digo, les necesitamos. Desde tu trinchera, desde lo que tú sabes hacer, esto es un problema que nos compete a todos, a toda la sociedad. No esperemos a ser tocadas por cualquiera de ese tipo de violencias para atrevernos a hacer algo. Decididas y mujeres invirtiendo, así también nosotros nos hemos convertido las madres. Por eso ahora te digo, te pido, por las asesinadas, por las que nos faltan, por las que pelean y se defienden para conservar la vida, por las que seguimos vivas y por ustedes que queremos vivas, nunca más ni una menos. Muchas gracias. 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 Gracias.